ok bueno aquí y continuando con lo que habíamos visto la jazz anterior estaba abrí esto y me di cuenta que aquí tenemos un pequeño error digamos en realidad está hecho bien pero digamos bueno no bien porque esto que está aquí no es cierto evidentemente entonces déjenme déjenme regresar entonces lo que teníamos que demostrar era la desigualdad del triángulo entonces con la distancia de prima que es la distancia euclidiana entonces lo que tenemos que demostrar era que la raíz cuadrada de esta suma es menor o igual que la suma de estas raíces cuadradas ahora hacíamos este pequeño cambio de variable donde uy era x y menos y y y y era y y menos z y de manera que x y menos z y es uy más vi entonces esta desigualdad de aquí es equivalente a esta de acá entonces como estas son cantidades positivas y por las propiedades en los y son más bien son números reales entonces lo que hay que demostrar es que esto es menor o igual que el cuadrado de esto de aquí que fue algo que no digamos un de los pasos que me salte al cuadrado entonces que es quitar la raíz cuadrada con este cuadrado en ambos lados digamos la desigualdad no se altera por las propiedades de los números reales entonces esto de aquí que teníamos que por un lado déjenme esto esto es correcto a ver pero no sé si o sea por un lado la suma sobre i de uy más vi al cuadrado que es lo que tenemos de este lado es menor o igual que perdón es igual que la suma de este uy al cuadrado más dos veces u y vi más vi al cuadrado que es la suma que voy a quitar estas líneas de eliminación que realmente está bien digamos o sea esto es igual a vamos a dejarlo así es igual a esta suma al cuadrado más dos veces es la suma de uy y vi más la suma digamos esto debería tener un corchetito así ahora por el lema de Schwartz esto que está aquí esto que está aquí es menor o igual que el producto de las raíces cuadradas que es el lema de Schwartz o la desigualdad de la CBS digamos en esencia ya que el rey no es un espacio con producto interno pues digamos no necesariamente bueno digamos que esto en cierto sentido estuvo de más porque es básicamente la desigualdad CBS pero sin decir que esto es un producto interno vamos entonces tenemos que esto de aquí es menor o igual que estas raíces cuadradas y entonces si este elimina este este elimina este que son carterías positivas y este 2 se elimina con este 2 entonces lo que está mal es haber puesto que esto era igual a esto porque evidentemente no es cierto entonces ah pero para no borrar todo esto de aquí a ver esto de aquí no es igual a eso lo que tenemos es que esta cantidad de aquí la suma sobre y de uy y vi es menor o igual que el producto de estas raíces cuadradas eso sí es cierto entonces esto ya demuestra lo que la desigualdad del triángulo ¿por qué? porque podemos decir así digamos esto es como un borrador entonces podemos decir así por el lema 2.3.1 o por la desigualdad que en esencia es lo mismo cbs lo que tenemos es que si u y b son elementos de en donde estamos en rn son elementos de rn entonces este lema lo que nos dice es que la suma sobre y de uy vi es menor o igual que la raíz de uy al cuadrado por la raíz de la suma sobre y de bi al cuadrado esto es cierto porque estamos en rn y eso ya lo demostramos con ese lema o como rn es un espacio con producto interno también por cbs se cumple esto y entonces le podemos sumar a ambos lados estas cantidades positivas entonces diríamos como la suma sobre y de uy al cuadrado y la suma sobre y de bi al cuadrado son mayores o iguales que cero eso implica que la suma sobre y de uy al cuadrado más dos veces o sea de aquí esto es equivalente a decir que dos veces la suma sobre y de uy vi es menor o igual que la raíz de la suma dos veces perdón la raíz la suma sobre y de uy al cuadrado por la raíz de la suma sobre y de bi al cuadrado y entonces sumando esto tenemos dos veces la suma sobre y de uy vi más la suma sobre y de bi al cuadrado y esto es menor o igual que la suma sobre y de uy al cuadrado más dos veces la raíz de la suma sobre y de uy ¿cómo está? ¿cómo es esto? perdón de uy al cuadrado por la raíz de la suma sobre y de bi al cuadrado más la suma sobre y de bi al cuadrado entonces en esencia es ir al revés aquí entonces ah bueno eso esperen dos veces la raíz sí así como estamos aquí entonces esto de aquí es la suma sobre y de uy más bi al cuadrado y esto sí es y esto sí es digamos y esto de aquí según lo que habíamos visto acá es la suma sobre y de x y menos z y al cuadrado y esto de aquí es la distancia prima de x a z y esto es menor o igual que esto de acá pero eso de acá es esta raíz de la suma sobre y de bi al cuadrado entonces esto es menor o igual que la raíz de la suma sobre y de uy al cuadrado más la raíz de la suma sobre y de bi al cuadrado y esto de aquí y esto es menor o igual que es la suma sobre y de y y menos z y al cuadrado y eso al cuadrado entonces esto de aquí entonces esto de aquí bueno esto es sin la raíz entonces esto es de prima al cuadrado entonces lo que tenemos es que de prima de x z es menor o igual que la raíz de la suma sobre y de x y menos y y al cuadrado más la raíz de la suma sobre y de y y menos z y al cuadrado y esto sí efectivamente es de prima de x y más de prima de y z entonces eso digamos es lo que me salté y por hacerlo rápido simplemente puse ahí que era igual pero no era así necesariamente entonces tenemos que esa distancia euclideana es una métrica también para para el espacio para el espacio rn entonces lo que podemos ver aquí es que un espacio métrico en general consiste de un conjunto y una distancia nada más vuelvo a repetir eso no no se necesita nada más y vemos que el mismo rn puede tener distintas formas de medir entonces pusimos la la distancia del máximo esa es una forma de medir que esa esta métrica se conoce como la métrica del taxista y otra forma es la métrica euclideana que ya conocemos entonces entonces antes de mencionar cómo sería la geometría de eso vamos a demostrar un un teoremita más entonces sería el teorema 2.3.4 lo que dice es que si tenemos un espacio métrico y k pertenece a los naturales entonces el espacio x de k es un espacio métrico bueno vamos a poner así es un espacio métrico entonces x coma de k es un espacio métrico con de k definido como k por la distancia de x y para todo x y en el espacio en el espacio x y k un número natural entonces esta es una forma trivial de construir espacios métricos a partir de un espacio métrico dado entonces la misma métrica con una constante entonces vamos a demostrar esto eso ejemplos de todas estas cosas con con Alicia van a ver espero subir la tarea esta semana para que puedan ir trabajando con los con los problemas entonces número 1 tenemos que demostrar que la distancia de x k es mayor o igual que 0 pues la distancia de x k es k por d x y y como esta es métrica es una métrica entonces esta es mayor o igual que 0 y k no es 0 y k es un natural aquí los naturales los tomamos como el 1, el 2, el 3, etc. no estamos tomando el 0 como un número natural entonces esto quiere decir que esto es mayor o igual a 0 la siguiente propiedad es que dk de x y esa dk de x y es k por d x y pero esta es métrica entonces esta es k por 0 si solo si la distancia de x a y perdón si solo si x es igual a y y k por 0 es igual a 0 entonces si lo que tenemos es que dk de x y es igual a 0 si solo si x es igual a y la tercera propiedad es que dk de x y esto por definición es k por d x y y esto es k por podemos poner como d de y x y esto es igual a dk de y x entonces cumple con esa conmutatividad y la cuarta propiedad y la cuarta propiedad nos diría que dk de x z que es igual a k por d de x z y esto es menor o igual como esta es métrica es una métrica y k es un natural que no es 0 es positivo entonces la desigualdad se va a mantener y esto nos va a quedar k por d de x y más d de y z y esto justamente es k por d de x y más k por d de y z y esto es justamente dk de x y más dk de y z entonces por lo tanto x coma dk donde la métrica es un múltiplo un múltiplo escalar de d positivo es un espacio métrico también muy bien entonces ahora lo que vamos a demostrar es que si si tenemos un espacio vectorial o sea si x es un espacio vectorial normado entonces eso quiere decir que la distancia de x y inducida por la norma como la norma de x menos y para todo x y en x es una métrica en x es decir x coma d es un espacio es un espacio métrico muy bien entonces tenemos que tenemos que demostrar esto demostración entonces entonces tenemos que ver que esta d es mayor que 0 entonces la distancia de x y es igual a la norma de x menos y pero la norma de x menos y es mayor que 0 pues la norma de x menos y es mayor que 0 si x es distinto de y pues es una norma entonces cumple con las propiedades de norma entonces por lo tanto esta d de x y es mayor que 0 entonces este y vi al ver esa esa primera parte luego la segunda tendríamos que ver que la distancia de x a y es igual a 0 si solo si o sea la distancia de x a y sería igual a la norma de x menos y y este es igual a 0 pues la norma de x menos y es igual a 0 si solo si x es igual a y pues es una norma también entonces una norma cumple con eso según las propiedades que vimos entonces por lo tanto la distancia de x y es igual a 0 si solo si x es igual a y ok la tercera propiedad sería que la distancia de x a y a ver si son así como las teníamos si entonces aquí mayor o igual que 0 bueno era mayor que 0 de hecho perdón aquí déjenme guardar este pedacito ya la distancia de x a y aquí es igual a la norma de x menos y pero esto es igual a la norma de menos y menos x propiedades de la norma esto es valer absoluto de menos 1 por y menos x entonces valor absoluto de menos 1 que es 1 de y menos x y esto es la distancia de y a x entonces cumple con la propiedad 3 y la propiedad 4 la distancia de x a y entonces en este caso es la norma de y menos x y esto por ser un espacio normado cumple que esto es menor o igual que la norma o bueno que esto es digamos si lo pongo así la norma de y menos x sería igual a o de x menos y perdón esto sería igual a la norma de x menos z más z menos y y esto es menor o igual por la desigualdad del triángulo como este es un espacio esto es una norma cumple la desigualdad del triángulo para las normas es la norma de x menos z más la norma de z menos y pero esto de aquí es la distancia de x a z por definición y esto de aquí es la distancia de y a z entonces por lo tanto d es una métrica y x coma d es un espacio métrico entonces entonces aquí me faltó en la en el teorema es un espacio métrico que se llama espacio métrico inducido por la métrica inducido por la métrica entonces tenemos eso tenemos ya demostrado este teorema importante ahora en el caso especial de qué definición tenemos cuántas tenemos ah tenemos una entonces en el caso especial de rn tenemos que el espacio métrico obtenido rn con la distancia euclidiana se llama ¿cómo se llama? espacio euclidiano n-dimensional entonces muchas veces van a ver que lo denotan como n entonces eso quiere decir que es un espacio euclidiano pero pues para efectos prácticos es el rn de toda la vida de hecho en el sagan creo que le pone la e en libros de geometría diferencial como el en varios de geometría diferencial le llaman n en referencia que es el espacio euclidiano que es el rn con la métrica con la distancia que está inducida por la norma que está inducida por el por el producto escalar entonces ahora por ejemplo si tenemos vamos a poner una nueva página si tenemos por ejemplo si tenemos rn cruz rm por ejemplo y esto sería el conjunto de x coma y tal es que x está en rn y y está en rm entonces esto digamos piensen en cosas como por ejemplo si tengo r2 cruz r3 entonces a los elementos de x de r2 perdón digamos sería los x coma y tal es que x está en r2 y y está en r3 entonces ¿qué significa eso? que si x está en r2 entonces este x lo puedo escribir como x1 coma x2 con dos coordenadas y el y que está en r3 lo puedo escribir como y1 y2 y3 con tres coordenadas las funciones coordenadas que habíamos visto en la primera parte entonces un elemento de aquí o sea un z vamos a decir que pertenece r2 cruz r3 que lo voy a poder poner como un r5 digamos entonces este de aquí en esencia es r a la n más m lo voy a escribir como z igual a la pareja x coma y que va a tener coordenadas x1 x2 coma y1 y2 y3 que voy a poder escribir como z1 z2 z3 z4 z5 eso es para que se entienda un poco la notación entonces la distancia euclidiana en este espacio va a ser es vamos a decir la distancia de es que ya le llamé x a este que va aquí y que va a este de aquí digamos un x x coma x prima que está aquí en rn con y coma y prima que está en rm entonces esa distancia que ya anda va a estar dada por la raíz cuadrada de la suma de x menos x prima al cuadrado más la norma de y menos y prima al cuadrado entonces ¿qué significa eso? que en este ejemplo en amarillo que vimos perdón entonces sería la distancia de x a x prima con la distancia de y a y prima entonces según esto que está aquí sería la norma de x menos x prima al cuadrado más la norma de y menos y prima al cuadrado cierto entonces esto es la raíz cuadrada de la norma de x menos x prima al cuadrado sería donde está la x aquí entonces x prima sería x voy a ponerlo abajo uno prima coma x dos prima acuérdense que poner arriba o abajo los índices da igual y y prima y y prima y uno prima y dos prima y y tres prima entonces la norma de este sería x uno menos x uno prima al cuadrado más x dos menos x dos prima al cuadrado entonces sería esta parte de aquí y esta parte de aquí pues sería más todo lo que queda que sería y uno menos y uno prima al cuadrado más y dos menos y dos prima al cuadrado más y tres menos y tres prima al cuadrado entonces esto es toda esta raíz cuadrada y esto si lo identifico con esto de aquí lo que me estaría diciendo que la distancia de z z prima es la raíz cuadrada de z menos z prima al cuadrado más z uno z uno z dos menos z dos prima al cuadrado más z tres menos z tres prima al cuadrado más z cuatro menos z cuatro prima al cuadrado más z cinco menos z cinco prima al cuadrado entonces tiene sentido esto que estamos definiendo de esa manera ya que este espacio lo identificamos con este de acá muy bien entonces ahora hay una observación importante como hicimos con la norma lo que quiere decir es que una distancia no neces o una métrica es lo mismo una métrica no necesita estar estar definida en términos de la norma entonces es decir lo que significa esto es que un espacio métrico no necesariamente es un espacio normado o un espacio con producto interno digamos esta es la parte importante que es lo que o sea todo espacio métrico o sea lo que lo que vimos es que un espacio con producto interno tendría esto es un espacio normado donde la norma está inducida o está generada por el producto interno y un espacio normado entonces induce una distancia entonces es un espacio métrico donde la función distancia es la norma de x menos y que sería en términos del producto interno sería la raíz de x menos y punto x menos y pero el regreso no es cierto entonces esto no es cierto un espacio métrico no necesariamente es normado y como ya vimos antes un espacio normado no necesariamente es un espacio con producto interno entonces vamos a ver un ejemplo en la ayudantía van a ver más ejemplos vamos a ver la métrica discreta que es la más la métrica discreta cuando dije ejemplos nada más vamos a ver uno ejemplo la métrica discreta entonces lo que dice es que por ejemplo vamos a dar el espacio r2 el r2 y definimos lo siguiente vamos a decir que la distancia de x y esto por eso es lo que les decía que el r2 no necesariamente tiene que tener un producto interno para definir una métrica y por eso yo había demostrado el teorema de el lema de el lema de ¿cómo se llama? de Schwarz justamente sin tomar en cuenta que es un producto que tiene un producto interno pero en el fondo si lo tiene no sé si me explico entonces esta distancia la vamos a definir como que valga uno si x es distinto de y y valga cero si x es igual a y el nombre viene de las propiedades topológicas de esta cosa de la topología discreta por eso no lo vamos a ver aquí quizá un poquito en una de las secciones de esta parte que espero acabemos esta semana o quizá la próxima a más tardar para empezar con las propiedades topológicas de Rn igual tardaremos un par de semanas y veremos una tarea etc entonces esta cosa es una métrica entonces es una métrica porque si x es distinto de y entonces esto implica que la distancia de x a y es igual a uno que es distinto de cero o que es mayor que cero entonces cumple la primera propiedad luego la segunda la distancia de x y es igual a cero si y solo si x es igual a y entonces cumple esa propiedad la tercera la distancia de x a y es igual a uno si x es distinto de y o cero si x es igual a y pero esto es lo mismo que decir es uno si y es distinto de x o es cero si y es igual a x porque esta la igualdad y la desigualdad tienen esa propiedad la propiedad como le llaman reflexiva entonces esta es la distancia de y a x y quedaría la desigualdad del triángulo la parte 4 entonces si x es igual a y igual a z igual a cero o sea si tenemos este x igual a y igual a z igual a cero pues se cumple que cero es igual a cero más cero trivialmente y lo mismo si si por ejemplo x es igual a z perdón ahí me equivoqué si x es igual a y es igual a z entonces lo que tenemos es que cero es igual a cero más cero la distancia o sea la distancia de x a y no de x a z va a ser va a ser a la distancia de x a y más la distancia de x a z pero por de y a z perdón pero por definición de esta métrica si x es igual a z esto vale cero si x es igual a y esto vale cero y si y es igual a z esto vale cero ahora si x es igual a z y esos son distintos de y entonces la distancia de x a z es igual a cero y eso es igual a la distancia de x a y si x es distinto ah perdón si x es igual sí si x es igual a y si x es distinto de y ah entonces aquí me equivoqué entonces a ver vamos a abordar esto entonces si x es distinto de y eso es 1 más y si y es distinto de z también entonces esto es igual a 1 entonces esto es menor que 2 entonces cumple la desigualdad del triángulo y lo mismo con las otras si si x es igual a y y eso es distinto de z se cumple también ya no lo voy a hacer si y es igual a z y eso es distinto de x entonces se cumple también y el otro caso sería si x es distinto de y distinto de z entonces la distancia de x z es 1 y la distancia de x a y es 1 también y la distancia de y a z es 1 también entonces esto es menor 1 es menor que 1 más 1 que es igual a 2 entonces por lo tanto en general la distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z entonces por lo tanto es una es una métrica entonces simplemente lo que dice la métrica es si yo tengo dos tengo un espacio ahí que es r2 el r2 que conocemos pero la forma de medir es la siguiente si tengo el punto ahí como bueno si lo quieren ver como plano como sea entonces si x es igual a y entonces si tengo dos puntos iguales la distancia entre ellos es 0 pero si x es distinto de y entonces aquí tengo un x por acá tengo un y la distancia entre ellos es 1 geométricamente que significa esa distancia quien sabe porque no tenemos un producto interno que nos diga simplemente es que están separados si son distintos están separados nada más y cuánto vale esa distancia va a valer 1 o sea lo que eso signifique de acuerdo entonces vamos a ver antes de acabar esta sección por ejemplo esto lo vamos a definir esta definición la vamos a enumerar en en la sección que en la sección que viene bueno no sé si en la que viene que es continuidad en una en una después entonces si nosotros tenemos un espacio métrico un espacio métrico tenemos un x que pertenece a ese espacio entonces tenemos el espacio métrico aquí tenemos un x en ese espacio métrico y tenemos un número real mayor que 0 entonces yo voy a definir o vamos a definir el siguiente conjunto que que le vamos a llamar la bola de radio vamos a llamarle x0 de radio x0 con perdón de radio delta con centro en x0 x0 está en x entonces ese conjunto va a ser el conjunto de x es en x en este conjunto tal que la distancia porque tengo una métrica de x a x0 sea menor que c delta entonces a eso a eso le vamos a llamar una bola abierta eso lo vamos a definir más adelante digamos esa idea la tenemos de por ejemplo si estamos con la distancia euclidiana tenemos el punto x0 en r2 por ejemplo entonces yo tengo r2 aquí tengo el punto x0 entonces la bola de radio delta yo pongo un radio entonces todos los puntos tales que la distancia de x0 a ese punto es menor que delta van a estar todos en una circunferencia que no tiene su perímetro entonces es una por eso se le da el nombre de bola esta es una bola abierta entonces cualquier punto digamos yo tengo yo tengo el punto aquí el punto x0 aquí entonces tengo un número real delta que va a ser el radio de esa circunferencia entonces cualquier punto que esté aquí por ejemplo este va a estar en este conjunto si su distancia con x0 es menor que delta y la distancia de xx0 según lo que tenemos entendido de geometría analítica de geometría euclidiana y todos los cursos que hemos llevado es que esta digamos esta distancia o este punto está dentro de esa bola de esa circunferencia si por el contrario tomamos un punto x que está acá afuera entonces ese punto la distancia de x a x0 es mayor que ese delta entonces eso significa que está fuera de esa circunferencia entonces en general si yo tengo un espacio métrico como el que tengo aquí tengo definida una distancia tenemos que un delta sea lo que eso sea entonces esa bola digamos no va a ser necesariamente una circunferencia entonces se pinta así pero regularmente se pinta como una bola como una circunferencia digamos en R3 que sería pues sería un una esferita digamos una esferita que no tiene que no tiene la cáscara ese sería un conjunto una una bola abierta entonces en general como se va a representar de manera abstracta pues vamos a poner un conjunto x así un punto x0 de radio con un delta y vamos a poner un una 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 pelotita así aunque no necesariamente es una pelotita o una circunferencia en ese espacio pasa acá entonces ¿qué es esto? no sabemos realmente geométricamente muy bien entonces para que se entienda mejor yo creo que es bueno que veamos un par de un par de ejemplos por ejemplo en R2 en R2 teníamos la métrica 1 la métrica 1 era suma sobre i de igual a 1 hasta n del valor absoluto de xy entonces por ejemplo en R2 esto sería valor absoluto de x1 más valor absoluto de x2 donde este x que está en R2 tiene componentes x1 x2 cierto esta métrica 1 es la suma de los valores absolutos de las componentes de ese de ese de ese vector o de ese punto entonces cuál es la distancia de esto la distancia de x a y sería la distancia inducida por esta por esta norma que sería la distancia 1 sería la norma de y menos x o de x menos y 1 cuál es la regla con la norma que va a tomar las primas las componentes que va a tomar el valor absoluto y las va a sumar entonces x y en R2 donde y es y1 y2 por ejemplo entonces x menos y sería x1 menos y1 x2 menos y2 en componentes entonces esto de aquí sería la suma de x1 menos y1 más x2 menos y2 ok entonces por ejemplo yo tengo mi espacio bueno nosotros tenemos nuestro espacio R2 como se vería una bola abierta aquí que realmente esa bola abierta va a ser como se van a ver los abiertos bueno realmente no este como como se va a ver esa bola abierta digamos vamos a construir la bola con centro en 0 y que tenga radio 1 entonces acuérdense que esa bola es x0 es donde está centrada y delta es el radio en este caso es 1 entonces x0 es igual a 0 y delta es igual a 1 entonces lo que tengo es este conjunto 0 y la delta vale 1 entonces ahora esto es el conjunto de puntos x2 en r2 tal es que la distancia de x a x0 que vale 0 es menor que 1 cierto entonces esta distancia de x a 0 que sería la distancia 1 le voy a poner con esta métrica va a ser la norma de x menos 0 1 que va a ser la norma de x1 que va a ser el valor absoluto de la primera componente más el valor absoluto de la segunda componente ¿de acuerdo? y esto tiene que ser menor que 1 entonces lo que tenemos es que si esto en vez de llamarle xy como estamos tomando las componentes x1 y x2 entonces este sería x1 y este sería x2 en este caso entonces lo que me dice es que la norma de x2 es menor que 1 menos la norma de x1 entonces esta ecuación es si lo veo en coordenadas llamándole x y y me diría que el valor absoluto de y es menor que 1 menos valor absoluto de x se lo quieren ver así es lo que significa entonces ¿qué quiere decir eso? pues si yo desgloso esto lo que tendría son cuatro ecuaciones tendríamos que x2 es menor que 1 menos x1 que x2 es menor que 1 más x1 que menos x2 es menor que 1 menos x1 y menos x2 es menor que 1 más x1 entonces ¿qué significa eso? que x2 es mayor que x1 menos 1 y x2 es mayor que menos x1 menos 1 entonces visto así digamos o lo voy a poner de esta manera esta es una forma de ponerlo o la otra forma es que valor absoluto de x2 es menor que 1 menos x1 valor absoluto de x2 es menor que 1 más x1 o que valor absoluto de y es menor que 1 menos x1 valor absoluto de y es menor que 1 más x1 digamos si ustedes están acostumbrados a y igual a valor absoluto de x aquí están esas cuatro son cuatro rectas es lo que quiero decir entonces esto lo podrían poner así valor absoluto de este menos valor absoluto de este como quieran o sea podría ponerlo también como que menos x2 es menor que 1 menos valor absoluto de x1 o menos x2 es menor que 1 menos el valor absoluto ah bueno ahí está ya con más sería que x2 es menor que 1 menos valor absoluto de x1 entonces lo que quería decir es que x2 es mayor que valor absoluto de x1 menos 1 entonces ¿cómo se ve eso? pues yo tengo las cuatro rectas digamos que este es 1 menos 1 1 aquí está 1 a menos 1 lo que tenemos es que estas cuatro rectas de aquí sea por ejemplo esta x2 menor que 1 menos x1 si x1 vale 0 si tomo la igualdad digamos o sea para construir esto ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que tomar es algo que luego no mencionan y por eso a veces confunde entonces aquí hice menor que 1 entonces para construir esto que voy a hacer lo que hace 1 es tomar tomar x2 igual a 1 menos valor absoluto de x1 y de aquí saca las cuatro rectas entonces esas cuatro rectas son las que pusimos acá que sería con el igual x2 igual a 1 menos x1 x2 igual a 1 más x1 x2 mayor que perdón igual que x1 menos 1 y x2 igual a menos x1 menos 1 entonces son son esas cuatro rectas por ejemplo si x1 vale 0 y vale 1 y si x1 vale 1 y vale 0 entonces ¿qué recta tendría? pues tendría la recta esta y lo mismo para las demás si x1 vale 0 y vale 1 y si x1 vale menos 1 y vale 0 entonces tendría esta de aquí y lo mismo para las otras dos entonces si x1 vale 0 x2 vale menos 1 y si x1 vale 1 x2 vale 0 entonces tendría esta recta de aquí y la última que puse sería la recta de acá y entonces el abierto que es lo que me marca aquí va a ser este como este rombito no lo pinté bien pero es un rombo pero no va a incluir la frontera evidentemente entonces lo que voy a hacer es puntear esto así pues como ven en esta métrica las bolas entre comillas bolas entre comillas geométricamente no es una bola geométricamente se ve como un rombo ¿ven? entonces esta sería la bola sentada en 0 de radio 1 entre comillas que es como es un rombo muy bien entonces si yo tomo la métrica de esta que tenemos aquí la métrica 1 de 1 entonces los abiertos no van a ser bolas van a ser estos rombitos de aquí y eso va a cambiar la geometría de la cosa que yo tenga aunque va a seguir siendo un espacio métrico y todo lo que demuestre para espacios métricos va a ser cierto si la métrica es esta o es la otra o es cualquiera de la infinidad de métricas que existen para R2 entonces otro ejemplo de esa métrica de esa de esta cosa sería ¿se acuerdan? la norma infinito la norma infinito era el máximo desde 1 hasta n de valor absoluto de xy esa era la norma infinita entonces si estamos en R2 en R2 tendría la norma infinito como el máximo desde igual a 1 hasta 2 el valor absoluto de las componentes y esto sería el máximo de x1 coma x2 en R2 entonces la bola bueno la distancia más bien la distancia de x a y pues va a ser la norma de x menos y infinito que sería el máximo de valor absoluto de x1 menos y1 valerá absoluto de x2 menos y2 de esa manera ahora la bola de radio infinito de la bola infinito con centro en 0 ahí le puse infinito y acá me faltó poner aquí le podemos poner un 1 refiriéndonos a que es la bola en la métrica 1 digamos entonces sería la bola en la métrica infinito con centro en 0 y radio 1 sería el conjunto de puntos x en R2 tales que la distancia de x a 0 es menor que 1 entonces la distancia de x a 0 pues sería la norma de x menos 0 la norma infinito sería la norma de x infinito que es el máximo de valor absoluto de x1 valor absoluto de x2 o sus componentes entonces geométricamente ¿cómo se ve eso? pues y esto es menor que 1 entonces si el máximo entonces si máximo de valor absoluto de x1 x2 es igual a valor absoluto de x1 entonces esta condición me dice que valor absoluto de x1 es menor que 1 y si máximo de x2 coma de x1 perdón x2 es x2 entonces valor absoluto de x2 es menor que 1 entonces esto es lo que me dice si pongo como les puse allá que tengo que poner que x1 es igual a 1 entonces esto lo que me dice es que x1 es igual a más menos 1 dos rectas la recta x1 igual a 1 y la recta x1 igual a menos 1 entonces si pongo si ponemos el espacio r2 r2 tenemos x1 igual a 1 aquí y x2 igual a menos 1 entonces lo que tenemos son bueno déjenme borrar eso para que me quede bien tendría esta recta en 1 y esta recta en menos 1 menos 1 y 1 y esto de aquí es x1 y esto es x2 y la otra es x2 me diría es que x2 es igual a 1 entonces x2 es igual a más menos 1 entonces x2 igual a 1 x2 igual a 1 es esta recta horizontal y x2 igual a menos 1 pues es esta recta horizontal entonces aquí me faltó ponerlo un poquito más largo sí y sí sí entonces nuestro abierto es este cuadrado esta sería la bola con centro en 0 de radio 1 no ven no es una circunferencia es un cuadrado infinito la bola para la métrica infinito con centro en 0 y radio 1 entonces no es un cuadrado y el radio es 1 no es una circunferencia se le dice radio solamente porque todo esto como les mencioné viene de las propiedades de los números reales nada más por eso ahora sí entonces depende depende qué métrica qué forma de medirte qué métrica tengo es la geometría que va a tomar el espacio entonces por ejemplo si si r2 coma d es tal que d es la raíz cuadrada de perdón si tengo r2 como lo puse acá para ir poniendo igual ah bueno tenemos la norma de x la norma 2 es igual a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado entonces eso induce una métrica la métrica euclidiana que no se le pone el 2 regularmente pero bueno aquí lo pongo para que se vea sería la raíz de y1 menos x1 al cuadrado más y2 menos x2 al cuadrado entonces la bola de radios sentada en 0 de radio 1 es el conjunto de x en r2 tales que la distancia de x a 0 es menor que 1 entonces la distancia de x a 0 pues es la raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado eso es menor que 1 entonces si la tomo igual tendría que la raíz de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado es igual a 1 y esto que es la ecuación de una circunferencia si lo pongo sería x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a 1 al cuadrado que es 1 y entonces esa es la que nosotros conocemos es la métrica que nosotros conocemos la métrica euclidiana entonces para la métrica euclidiana es 1 x2 tengo el centro en 0 y lo que tengo es una circunferencia de radio 1 en ese caso pues la pinto sería la bola en 0 del radio 1 aquí si la delta es el radio de esto entonces estas son estas son las bolas que usamos generalmente en o que hemos estado usando desde que desde que desde que estamos en la facultad muy bien y ahora también es importante mencionar que entonces ejemplos de eso van a ver con la lista y ya vio el de las funciones espacio o r2 con otras métricas lo que pueden ver aquí es que como que esta métrica donde está la 1 vamos a ponerlo aquí antes de la observación nada más que sería como una observación también entonces lo que lo que tenemos es como que el cuadradito así tenemos tenemos el cuadradito más o menos no me exijan tanto también de que quede perfecto ahí está y tenemos para la métrica 1 tenemos un rombito para la métrica euclidiana tenemos la circunferencia esto esto no lo he hecho así porque entonces tenemos b1 0 1 tenemos la azul que es b infinito 0 1 y tenemos la roja que es b1 0 1 perdón la verde es b2 muy bien entonces déjenme borrar para que se vean los bueno se ve horrible como lo corté ahí está y el cuadradito también entonces de alguna manera se acuerdan que probamos las desigualdades lo que decía que el teorema es que como que esta métrica 1 lo que hace es como que se va deformando en la circunferencia y luego esa circunferencia se va deformando digamos habría una métrica 3 que va haciendo como esto una métrica 4 que va haciendo esto etcétera hasta llegar a la métrica infinito que deforma eso en un cuadrado verán más ejemplos con con Alicia seguramente entonces entonces un espacio métrico es un espacio vectorial entonces a ver cómo lo definí aquí espacio métrico creo que no dije que era un espacio vectorial quiero ver cómo lo definí es un espacio x que no necesariamente es un espacio vectorial entonces solamente en el teorema era un espacio vectorial para ver que un espacio normado induce un espacio métrico pero cuando en general o sea en general x no es un espacio vectorial para que o en general no es necesario que x sea espacio vectorial entonces un ejemplo es la distancia esa de x a y que definimos así como 1 si x es distinto de y y 0 si x es igual a y entonces en este caso podemos decir que el conjunto x sea el conjunto no sé de naranjas de naranjas en michoacán o aguacates en michoacán entonces si tengo el mismo aguacate pues la distancia entre ellos es 0 si tengo dos aguacates distintos la distancia vamos a decir que es 1 pero aguacate naranja como puse perdón bueno aguacate para hacerlo más creíble entonces aguacate más aguacate no es aguacate entonces no es un espacio este x no es espacio vectorial pero si es métrico si tenemos un espacio vectorial un espacio vectorial y ese espacio vectorial tiene un producto interno entonces ese producto interno ya vimos que era el que está definido así bueno esa función el bracket y eso genera un espacio normado un espacio normado y la norma es la inducida por ese producto interno y ese espacio normado entonces genera un espacio métrico espacio métrico es el inducido por la norma de acuerdo entonces los espacios que cumplen con eso eso se llaman un espacio entonces se dice que B es un espacio pre-Hilbert pre-Hilbert un espacio vectorial donde la distancia está definida en términos de la norma y la norma está definida en términos del producto interno se llama un espacio pre-Hilbert es decir un espacio pre-Hilbert es un espacio vectorial con producto interno entonces voy a dar la definición formal de eso vamos a ponerlo aquí definición 2.2 2.3.3 entonces vamos a decir un espacio pre-Hilbert es un espacio vectorial sobre K que en general bueno que es R o los complejos con el producto interno B cross B acá producto escalar producto interno que satisface lo siguiente entonces una condición que le piden es que sea hermitiano es decir que para todo XY que está en en B es un espacio vectorial B vamos a decir sobre K entonces para todo XY tenemos que XY es lo mismo que YX conjugado o sea porque nosotros definimos producto interno para no para campos complejos entonces cuando el campo es complejo como aquí se pide esta condición o sea que XY es lo mismo que YX pero con la barrita arriba entonces y si K es igual a R que es lo que ya teníamos esto significa que XY es igual a YX como acabo de mencionar entonces esta condición implica que o sea esto lo voy a poner de otro color porque no es parte de la definición es como una observación esta condición implica que X,X es un número real para toda X en B pues el producto escalar X con X es lo mismo que el producto escalar X con X conjugado entonces ese producto de X con X el producto interno de X con X siempre es un número real siempre la siguiente propiedad que se le pide es que sea sesquilineal o sea todo esto es lo que ya vimos solamente le estamos poniendo apellidos a esto entonces eso significa que para toda A en K y para todo XY en B el producto AX con Y el producto escalar es igual que A con el producto escalar de X con Y y que para todo XYZ en B X con Y más Z sea lo mismo que XY más XZ entonces eso es en general si el campo es complejo real ahora si K es igual a R entonces esa condición es la bilinealidad que sea bilineal que saque escalares y abra sumas ahora y la última parte sería que sea definido positivo es decir que para todo X en B XX sea mayor o igual que 0 eso es porque XX es real como ya mencioné para todo X en X y que XX sea igual a 0 si solo si X es igual a 0 entonces el producto escalar es 0 con el X igual a 0 ahora si recuerdan digo esta que estoy escribiendo es la definición que van a encontrar de un espacio pre-Hilbert en la mayoría de los libros pero simplemente hay que poner se acuerdan esta condición de aquí se implicaba de las propiedades de ser un espacio con producto interno entonces no era necesario ponerlo ok entonces esto de aquí es la definición formal de un espacio pre-Hilbert pero en esencia ¿qué es un espacio pre-Hilbert? cuando yo tengo un espacio vectorial cuya distancia está definida en términos de la norma y la norma en términos del producto interno es decir que tengo un espacio métrico inducido por un espacio normado que es inducido por un producto interno entonces esos S en ese caso voy a tener el espacio de Hilbert ¿qué más? entonces en estos espacios se cumple la propiedad vamos a poner esto como una observación entonces en un pre-Hilbert se cumple la desigualdad CBS es decir que el valor absoluto de X con Y es menor o igual que la norma de X por la norma de Y la ley del paralelogramo entonces habíamos visto que era necesaria para que un espacio normado viniera de un producto interno y eso es que X más Y al cuadrado más X menos Y al cuadrado sea igual a dos veces la norma de X al cuadrado más dos veces la norma de Y al cuadrado ahora ese ¿cómo demuestran que esto es cierto para un espacio con producto interno? pues simplemente como la norma es perdón para un espacio pre-Hilbert un espacio con producto interno como la norma está inducida por o sea la norma de X es el producto interno de X con X raíz o sea lo que es lo mismo la norma al cuadrado es X punto X entonces lo que yo tengo es que X más Y al cuadrado más X menos Y al cuadrado pues es el producto interno de X más Y con X más Y más el producto interno de X menos Y con X menos Y y esto con las propiedades del producto interno me queda como ay me quedo aquí no sé si puedo mover cuál es esta la página 20 ya que está después de esto después del dibujito entonces esto ahí muy bien entonces eso es igual a X punto X con dos veces XY más YY y eso más XX más menos perdón 2XY más YY entonces esto es igual a dos veces XX más dos veces Y punto Y y esto es lo mismo que dos por la norma de X al cuadrado más la norma de Y al cuadrado pues eso no lo había demostrado en su momento entonces la ley del paralelogramo entonces si yo quiero ver que una métrica que una métrica no está inducida por un producto interno si no cumple esta ley del paralelogramo entonces no viene de un producto interno como vimos en aquel ejemplo creo que si vemos un ejemplo aquí ya ves que otra cosa cumple el teorema de Pitágoras es decir que la norma de X al cuadrado más la norma de Y al cuadrado es igual a la norma de X más Y al cuadrado y bueno para demostrar eso ya pueden usar también este el producto interno ahora también se cumple un teorema en general que se puede demostrar por inducción del teorema de Pitágoras y es lo que nos dice es que si X1 hasta XN son ortogonales este es decir que XI coma XJ es igual a 0 para todo YJ distinto entonces la suma desde igual a 1 hasta N de la norma de XI al cuadrado es igual a la norma de la suma desde igual a 1 hasta N de XI al cuadrado entonces todo eso se cumple en un espacio en un espacio de Hilbert ahora hay otro no quiero cortar esto aquí porque si no voy a tener que hacer un video cortito y no quiero eso entonces prefiero este que cuente como dos clases si quieren para que lo vean por partes hay otro tipo de espacios importantes que son los espacios de Banach los espacios de Banach son importantes en análisis funcional entonces todo lo que es teoría espectral teoría de operadores lo que se ve en variable compleja y típicamente es para espacios de dimensión infinita de hecho eso es la entrada para las álgebras c estrella y toda esa herramienta que sirve para la geometría no connotativa por ejemplo entre otras cosas entonces al menos para todo lo que es teoría de operadores que se usa en mecánica cuántica los espacios de Banach entonces entonces qué es lo que es un espacio de Banach vamos a ver voy a poner eso solamente por completeza aunque no es parte del curso pero es bueno saber y es sencillo ya con todo lo que hemos visto al menos entender qué es eso entonces vamos a decir que un espacio de Banach es un espacio vectorial normado y completo en la métrica definida por su norma entonces para un espacio de Banach necesito solamente que sea normado no necesito que tenga producto interno entonces que sea normado y que sea completo en la métrica definida con su norma entonces qué significa eso que sea completo se acuerdan en cálculo 1 en cálculo 1 vimos en general que un espacio fuera completo quería decir que toda su sucesión de Cochi converge en ese espacio y en ese sentido los números reales son completos y una y vimos que era equivalente ver que toda sucesión de Cochi converge o que se cumple la axioma de Supremo entre otras propiedades que habíamos visto entonces en otras palabras voy a ponerlo aquí un espacio de Banach es un espacio vectorial B sobre típicamente los reales o los complejos con norma vamos a decir esta tal que toda sucesión obviamente no hemos visto qué significa cómo se define una sucesión en un espacio métrico pero cuando veamos un poquito de continuidad solamente muy poco vamos a ver qué es la definición que ya aprendieron en cálculo 1 solamente cambiando valores absolutos por distancias entonces tal que toda sucesión de Cochi eso lo vamos a ver pero ya específicamente para RN en el siguiente en la parte 3 es una sucesión de Cochi que tiene límite en B con respecto a la métrica inducida por la norma entonces eso es un espacio de Banach entonces ejemplos de eso ya conocen pues R con la métrica de tal que D de XY es igual a Y menos o X menos Y ese es un espacio completo eso lo demostraron tiene la axioma del supremo y la axioma del supremo equivale a eso de ahí y nosotros demostramos que el R era era completo de hecho entonces este es un espacio de Banach los reales son todo de hecho el RN con la función distancia euclidiana o sea donde D DXY o con la norma perdón ah sí perdón aquí no hay que no hay que dar la distancia sino la norma perdón la norma de X es igual a valor absoluto de X y aquí donde la norma de X es igual a la suma es igual a 1 hasta N de XY al cuadrado a la 1 medio la raíz cuadrada de eso entonces donde X es igual a X1 hasta X eso es un espacio de Banach claro esto no lo hemos demostrado todavía porque tenemos que demostrar que demostraremos que RN es completo entonces es un espacio completo también eso lo vamos a demostrar otro sería el espacio de las funciones continuas continuas entonces el espacio de C a B que es igual a las funciones C F que van de A B a un K en general a R o los complejos entonces S con la norma que habíamos visto con la norma del supremo es un espacio es un espacio de Banach entonces eso iban a demostrar con Alicia que esto era una efectivamente una norma entonces este conjunto de las funciones continuas es un espacio de Banach también ahora y en general este esto se puede generalizar a funciones continuas en un compacto voy a llevar un compacto K a bueno un X voy a llamarle porque si no X a K que es el es el campo donde X es un compacto en el caso especial de los de los reales los compactos en R son los son los intervalos cerrados a B y habían demostrado que un conjunto es compacto si solo si es cerrado y acotado que era el Heine-Borel eso lo vamos a demostrar de nuevo en la siguiente parte y también y esto se generaliza también a funciones acotadas en un espacio topológico X que no hemos visto entonces eso simplemente son ejemplos y eso lo denotan con el B X así entonces que más hay muchos ejemplos que ya conocen también el espacio de sucesiones por ejemplo esto solo lo estoy poniendo aquí para que sepan pero no es parte como del curso digamos ya si Alicia quiere ver algún ejemplo de esto bueno pues maravilloso y si no pues ni modo entonces esos son los LPs es decir si P es mayor o igual que 1 entonces se considera el espacio de todas las sucesiones infinitas que vamos a poner así como X1 hasta XN sucesiones estos no son elementos de un vector de elementos en K que sea R o C tal que esa suma desde K igual a 1 hasta infinito de XK valor absoluto a la P es finita y entonces se define la P norma bueno en espacios normados si pueden puede ser que vean ejemplos de esto como la raíz o sea es los LP de K sería el conjunto de sucesiones X1 hasta X perdón infinito aquí me equivoqué porque le puse XN sesiones infinitas entonces X1 digamos XN etc aquí esto sigue que pertenecen a K tal que la suma desde igual a K hasta infinito el valor absoluto de XK a la P es menor que infinito entonces esto es un es un espacio de Banach que van a estudiar en análisis por ejemplo entonces también tienen el L infinito que se define como el supremo que consiste de todas las sucesiones y se define como el supremo de los valores absolutos de los miembros de la sucesión como está ahí entonces no sé ejemplos hay más están los LP los grandes cuando son funciones de VEG integrables por ejemplo bueno eso ya no lo voy a ver pero digamos nada más voy a escribir aquí en otro color entonces si tenemos el espacio o sea si tenemos una función que va de 1 omega de R NAR tal que el valor absoluto de F de la P es Lebeck integrable lo que es Lebeck integrable eso lo van a aprender en análisis creo que se ve en análisis matemático 2 entonces es una extensión de la integral de Riemann no tiene que ver con el teorema de Lebeck que vimos para la integral de Riemann entonces otro tipo de integral tiene otra medida entonces este este omega es un conjunto medible digamos y ese la denuncia como los FP es el conjunto de F que van de omega de R N a R tal es que ah perdón ahí se me fue tal es que bueno no me acuerdo exactamente bien pero la integral sobre ese omega de el absoluto de F de X a la P de omega o de X que es menor a infinito pero bueno eso es un espacio de Banach también y ya no quiero ahondar en esto de hecho este último mejor olviden lo que dije no lo mencioné por si lo quieren revisar después pero es un espacio de Banach también y por último nada más para dejar esto un poquito más completo vamos a definir lo que es un espacio de Hilbert entonces un espacio de Hilbert es un espacio es un espacio pre Hilbert que es completo en la norma asociada al producto escalar entonces entonces si tengo un espacio pre Hilbert es decir tengo un espacio vectorial tiene producto interno entonces ese producto interno solo necesito que tenga producto interno porque ese producto interno como ya vimos induce una norma y esa norma como ya vimos también induce una métrica y entonces si además ese espacio es completo es decir que toda sucesión de Couchy converge en la métrica inducida por la norma entonces ese es un espacio de Hilbert entonces por ejemplo un espacio todas estas propiedades se estudian en cursos más avanzados por ejemplo si tengo un espacio normado que satisface la identidad del paralelogramo entonces ese espacio va a ser un espacio pre Hilbert con un producto escalar que vas a o sea lo que quiero decir es a ver una observación más que quería decir un espacio normado x con esta norma que satisface la identidad del paralelogramo que mencioné antes es un espacio pre Hilbert entonces si tengo un espacio que tiene una norma y verifico o demuestro que esa norma cumple la identidad del paralelogramo entonces automáticamente eso va a ser un espacio pre Hilbert es decir esa norma viene inducida de un producto de un producto interno y obviamente esa norma induce una una métrica y entonces y si además ese producto es perdón si ese espacio es completo o sea que toda sucesión de cochi converja entonces tengo un espacio de Hilbert entonces el espacio de Hilbert lo que hace es generalizar el concepto de espacio euclidiano que teníamos entonces lo que uno históricamente como se fue haciendo esto es tener los números reales formalizar todo lo que referente a los números reales luego se fueron descubriendo espacios que obligaron a tomar esas propiedades de los números reales y abstraerlas para tener espacios más generales y entonces así ir desarrollando la teoría de espacios de espacios métricos de espacios muy bien entonces ah bueno si y ya para terminar vamos a tener vamos a ver un ejemplo de esto que no satisface o sea veamos que la norma infinito en R2 no proviene de un producto escalar por ejemplo yo había hecho la norma 1 creo pero eso no lo hice exactamente entonces aquí voy a hacerlo con la norma infinito para que vean cómo se tendría que hacer entonces el el paralelogramo dice que x más y más la norma de x menos y al cuadrado debe ser igual a dos veces la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado cierto entonces si tengo por ejemplo sea vamos a dar x igual a 1 0 y y igual a 0 1 elementos de R2 entonces que es lo que tengo que x más y es igual al conjunto al 1,1 x menos y se igual a 1,1 y entonces lo que tendría es que la norma de x más y infinito sería igual a la norma de 1,1 infinito y eso sería el máximo de 1 coma valor absoluto de 1 y eso sería igual a 1 luego tendría a la norma de x menos y infinito eso sería la norma de 1 menos 1 infinito y eso por definición es el máximo de valor absoluto de menos 1 valor absoluto de 1 y eso es igual a 1 también la norma de x infinito es la norma de 1,0 que sería infinito el máximo de valor absoluto de 1 y valor absoluto de 0 y el máximo de ellos es valor absoluto de 1 que es 1 y la norma de y infinito sería la norma de 0,1 infinito eso sería igual al máximo valor absoluto de 0 valor absoluto de 1 el máximo es valor absoluto de 1 que es 1 entonces aquí vemos que este al cuadrado sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado que es igual a 2 es distinto de 2 veces este al cuadrado que es 1 al cuadrado más este al cuadrado que es 1 al cuadrado entonces 2 es distinto que 2 por 2 que es igual a 4 entonces por lo tanto no proviene o sea norma infinito no proviene de un producto escalar pues no cumple la ley la ley del paralelogramo entonces todas todas las normas que provienen de un producto interno van a verificar la ley del paralelogramo entonces ya con esto terminamos esta parte y vamos a empezar con un poquito de definir lo que es la continuidad pero no mucho y luego ver lo que son los conjuntos abiertos y cerrados para ver cómo se define un espacio topológico entonces eso será en el siguiente video en el siguiente del alas también 2 10 y Gracias por ver el video.